Señores, saludos. Me uno a uno grande de la música tropical de la República Dominicana que ha proyectado la dominicanidad en muchas partes del mundo. Ustedes lo conocen igual que yo. Él es Héctor Acosta, el torito. Héctor, saludos, ¿cómo estás? Aquí estamos. Muy bien, muy contento de estar contigo. Como siempre que venimos por esta área, tú nos das el espacio para comunicarnos con nuestra gente. Estás de gira por Estados Unidos. Ha visitado clubes de mucho prestigio y bien concurrido aquí en la ciudad de Nueva York. El Copacabana, Laboon y otros puntos de la costa noreste de los Estados Unidos que están esperando por ti. ¿Cómo anda todo? Bien, bien. No me puedo quejar del apoyo de la gente en sitios, como tú dijiste, de tanto prestigio como el Copacabana, que tenía muchos años que no iba. Estuve en Richmond, primera vez que voy a Richmond, allá en Virginia, donde fue algo fuera de serie. Laboon, que ya se ha convertido en una tradición en todas las giras que venimos aquí. Una parada obligatoria. Obligatoria. Y nos sentimos muy satisfechos con la acogida de la gente, lo que está pasando con el disco nuevo, con el álbum nuevo. Y yo me siento muy bendecido, de verdad que sí. Héctor, este mercado de Estados Unidos, compuesto por latinos, hispanos, ha logrado algo extraordinario. Tu música suena en diferentes estados, desde el oeste de los Estados Unidos, la costa este, oeste, el sur, el norte. Por donde quiera está la bachata de Héctor Acosta. Bueno, es una bendición. Yo creo que el trabajo también que ha hecho la Casa de Izquierda es algo formidable. El que ha hecho mi equipo también desde Santo Domingo, porque mucha gente no entiende que la mayoría de las cosas salen de allá. Allá es que el boom y el equipo, claro que sí, el equipo internacional de aquí. Es un trabajo en conjunto. Todo tiene que ser en equipo para que las cosas funcionen. Y yo me siento muy agradecido del equipo de trabajo que tengo aquí en Estados Unidos y el que tengo en mi país. Y el público, que ha sido fiel desde mis inicios hasta el momento. Héctor, escuché, estuve en Houston, Texas y escuché en un club el tema... Levántate. 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 Merengue. Sí, Merengue. Realmente ha tenido muy buena aceptación. Ha conectado, vete unos colores muy modernos. Y cómo la gente ha recibido en República Dominicana ese trabajo. Bueno, bien, hasta el punto de que está nominado como para Merengue del Año. Es un tema diferente, con colores nuevos y que te motiva a levantar el ánimo, a que la gente cambie la actitud. Tú sabes que nuestro país está pasando por momentos muy difíciles y esos tipos de temas, pues, ayudan y motivan a que la gente, pues, cambie de ánimo y cambie la perspectiva de las cosas que están pasando en el país. Los Soberanos, eres el niño lindo de acrobarte. Tres nominaciones. ¿Por qué te ríes? Cuatro, cuatro. Cuatro. Ah, pero mucho mejor. ¿Cuáles son? Cuatro nominaciones. Orquesta del Año, Orquesta destacada en el extranjero, Espectáculo del Año, Pueblo del Torito para el Pueblo y Merengue del Año con Levanta. ¿Y tus expectativas sobre los premios Soberanos? Buenas, buenas. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Todas las nominaciones que tenemos yo creo que son merecedoras de galardón. No significa que me las den a mí, porque todos los que están nominados junto conmigo también han hecho un trabajo y son merecedores de ganarse un premio también. Pero yo creo que en lo que a mí concierne han sido nominaciones justas. Entendí que el álbum del año merecía estar tomado en cuenta. Pero ellos, acroartes, son los que deciden eso y yo nunca me he metido en ese tipo de conflicto de dime si directo y de crear polémica con esas cosas. Pero entendía que sí. Héctor, me sentí contento cuando dijiste que estuviste tratando de reunir a Hipólito Mejía y a Miguel Vargas y realmente rehusaste de esa actitud, de esa idea. Posteriormente hay casi dos mil sillas que fueron rotas. ¿Quién va a pagar eso? Realmente, ¿cuál es tu posición con relación al partido, al PRD, que tú siempre has militado? Realmente, ¿cuál es tu posición actual? ¿Está Héctor militando en el PRD o realmente va a hacer una parada y te va a dedicar a lo que siempre has sabido hacer? Yo voy a esperar que ellos definan su situación. Yo creo que ellos son adultos y se entienden. Es algo que debía estar resuelto ya hace mucho. Yo creo que nuestro país no está para más problemas y tanto Hipólito como Miguel, ellos dos, deben de resolver sus diferencias, si es que las hay, para que esa base de ese partido que está esperando por una unión desde hace tantos años, pues se dé de una vez y por todas. Yo, mientras tanto, voy a continuar con mi música, que es lo que yo sé hacer, alegrando a la gente y voy a echar a un lado eso de la política hasta que ellos se entiendan. Pero tú vas a seguir militando en el PRD. Si te preguntamos ahora, Héctor, tú eres PRDista, ¿qué tú dirías? Sí, sí, todo el tiempo que soy una persona ecuánime y que siempre di una sola posición, ¿tú me entiendes? Y hasta el momento yo estoy concentrado en música, pero siempre con mis fanatismos, como dicen, ¿no? Soy aguilucho, soy perdeíta, soy esto. Poniendo el corazón en el oído del pueblo. Sí, siempre, siempre. Así es. Héctor, la familia está creciendo, viene en camino, tu esposa está embarazada, una noticia muy bonita. Yo conversé con ella hace unos ratitos y me dice que está muy feliz porque es una forma de unificar la familia y darle un sentir ya un poquito más fuerte a lo que es el matrimonio. ¿Qué significado tiene para ti la unión matrimonial y posteriormente este embarazo actualmente? Bueno, es algo que me llena de mucha satisfacción personal a mí como ser humano, como artista, como hombre, como esposo. Y yo sé que ella también porque ella estaba deseosa de que esto pasara. Estaba en esperanzado que fuera un baroncito, pero Dios entendió que le tocaba a la hembra ahora. Y lo más importante de aquí para ella es que nazca en salud. Eso es lo importante y hasta el momento todo lo que hemos visto en el médico, pues todo está perfecto y vamos a recibir una hembra en la primera semana de julio, si Dios quiere, que llevará por nombre Adela. Qué bueno. Me siento muy contento, de verdad que sí, al igual que mi esposa también. Es una bendición. Héctor, un caso muy espinoso en la República Dominicana. Recientemente Marta Heredia, que forma parte de la clase artística dominicana, sufrió un percance cuando intentó traficar con heroína en el aeropuerto internacional del Cibao, nuestro aeropuerto por donde viajamos. Y realmente se ha hablado mucho de eso. Tú que eres un conocedor que tiene experiencia y que tiene un sentir artístico, ¿cuál es tu opinión con relación a eso? Es lamentable que pasen ese tipo de cosas y más con jóvenes talentos, como Marta Heredia, tan valorada en la República Dominicana, una muchacha que vino de ganarse un premio importantísimo de American Idol y donde fue idolatrada por todo un país, hasta por el presidente de la República. Y entonces verla envuelta en este tipo de situaciones es muy penoso. Es muy penoso. A mí me ha dolido esto tanto como si ella fuera un familiar mío, porque yo entiendo que el talento que ella tiene es algo grandioso y verlo derrumbarse así de ahora para ahorita es algo muy penoso. Ojalá que los demás jóvenes se vean en ese espejo para que ese tipo de cosas negativas no se repitan en nuestro país y se puedan evitar. Yo creo que lo más importante, señores, es agarrarse de Dios y tratar de seguir haciendo la cosa correcta. No adelantarnos, adelantársele uno al tiempo y esperar que llegue su turno. A Marta Heredia, nuestro cariño, nuestro aprecio, lamentamos mucho por lo que ella está pasando, ella y su familia en estos momentos. Esperemos en Dios que el final sea menos trágico para ella, pero como decimos en el Cibao, ya el golpe está ahí, está dado y vamos a esperar que ella coja las cosas suaves para que sea menos traumático. Héctor, si tú tuvieras la oportunidad de darle un consejo personal, si te pudieras reunir frente a Marta Heredia, ¿qué tú le dirías? La humildad nunca ha sido parte del fracaso de nadie. A Marta Heredia se le unieron muchas cosas negativas una detrás de otra y eso dio el traste con que a veces ella no retenía lo que tenía que hacer. Estaba dislocada, no sabía qué rumbo coger y eso es muy peligroso en los jóvenes y sobre todo nosotros los artistas que nos preocupamos tanto por la afinación, porque la gente nos reciba bien un escenario. Yo creo que Marta Heredia tuvo la mala suerte de que le cayeran muchas cosas negativas. Yo lo tuviera en el frente y ahora le dijera, Marta, las cosas, primero hay que agarrarse de Dios y nunca perder los valores de la sociedad, los valores que te inyectaron tus padres. Ella parece que en un momento determinado se descarriló de esa parte familiar y eso es trágico, vital mantener los pies sobre la tierra y llevarse de los consejos de los padres. Ella parece que en un momento determinado quiso que la vida fuera más rápida y a veces eso es peligroso. Héctor, muchos merengueros a veces no han querido aceptar que hay una situación, no sé si es de proyección o de aceptación con el merengue. En el caso tuyo, tú trabajas un merengue y no mides los resultados como cuando tú trabajas una bachata en la radio. Realmente la situación del merengue, ¿cómo tú la valoras en este preciso momento? Bueno, un momento de fe. Yo creo que el merengue es el ritmo por excelencia de todo el mundo. No hay fiestas sin merengue. Yo tengo mucha fe en que el merengue va a volver otra vez, que el merengue va a retomar su camino que ha perdido. Eso yo lo noto en las fiestas, lo estoy notando en las fiestas, que la gente quiere bailar merengue y está por bailar merengue, pero merengue bien hecho. No hay que decir que es merengue urbano, que es el único que se puede bailar, no. La gente quiere bailar el buen merengue también. Aquel merengue de los ochenta, bien hecho, que tú pensabas en la letra y también pensabas en lo musical. Lo único que hay que trabajarlo y que todo el mundo se ponga a una, como decimos, ¿no? Con el merengue. Porque nuestro país es el único país del mundo en que echa a pelear a sus propios ritmos. No podemos discutir el merengue con la bachata, con el desbocos, no. No, lo que hay que es decirle a los merengueros, darle ánimo a los compositores, a los arreglistas, y no echarlo a pelear para que las cosas puedan funcionar. Héctor, pero si hay un asunto de generación, de moda, si quizás la juventud se está inclinando por otros géneros musicales, ¿tú no crees que eso tenga mucho que ver con el nivel de aceptación que tiene el merengue? No, no, yo yo para todos los gustos. Por ejemplo, yo hice un tema, Levántate, que estamos hablando de ese tema, Levántate, colores diferentes, y eso, todo el mundo lo ha aceptado, los jóvenes, los de los clubes privados, los adultos, los que bailan los algodones, también han bailado Levántate. Entonces, es cuestión de tú adaptarte a los tiempos, pero sin perder la calidad. No todo puede ser bulla y chelchita, y que mami yo te quiero, mami yo te adoro. O sea, hay que hacer cosas bien hechas, pero sin perder lo que es la calidad. Héctor, anteriormente había dicho que tenía el interés de grabar con Juan Luis Guerra, un artista muy humilde, que busca mucho de Dios. ¿Realmente tú mantienes ese deseo, o realmente se ha acercado tu oficina, la de él, con el propósito de que hagan una colaboración, un ficturing, que entiendo que tu nivel dentro de la industria, a nivel nacional e internacional, está aprobado para un ficturing con Juan Luis? Te voy a contestar de la manera más sencilla, prudente y corta que se pueda contestar a esa pregunta. La espontaneidad es lo mejor que puede tener un ser humano. Cuando las cosas se den, yo le espero, pero tiene que haber una espontaneidad de parte y parte. Eso no es de que yo salí a buscar y que tú vengas a buscarme. Pero ha habido conversaciones. Debe ser algo espontáneo, no, nada de eso. No ha habido conversaciones. Héctor Pachá, le diste un consejo en el aire que ha revolucionado. Bueno, resúbame, yo no tuve la oportunidad de ver. Y si hay que dárselo otra vez, se lo doy. Lo que pasa es que el Pachá ya es un hombre viejo, ya un hombre con familia, con un hijo. Buscando de Dios. Tiene veintipico de años en estos medios de la televisión. Y tú no puedes seguir con la misma chelchita. Todos los días, todos los días la misma cosa. Y si van días altitas, los días altitas tú le preguntas quién es el mejor presentador. Que yo, que esto, que estoy en Univision, que estoy allí. Ya, la gente, cuando la gente mira, ¿sabes lo que hace? Y se va a pan de Jochi o se va a pan de Michael. Entonces tú tienes que llevarle a la gente cosas positivas ahora. La gente está en eso. Ya, por eso hicieron controles para la televisión. Para uno cambiar cuando no le gusta una cosa. Entonces, tú debes llevar cosas positivas. Y olvidarte ya de TV Can, que ya eso pasó. Caliente con el Pachá. Caliente, Baira, para allá. El Sabadaso. Y Canal 7. O sea, Cocodrilo. Ellos estaban. O sea, ya eso pasó. No creas que eso está todavía, Pachá. Yo soy un... ¿Tú sabes por qué yo digo esto? Porque yo lo quiero a él. No, y tú estuviste caliente con el Pachá. Yo recuerdo que tú... No, no, a todos los programas de Pachá. Yo soy el primero que voy a inaugurarlo. Soy. Y si tengo que volver otra vez, voy. Porque yo lo quiero. Y sé el talento que tiene él. Pero nosotros lo que lo queremos, somos los que tenemos que decirle. Ya, un esto. Chichita, por un lado. Vamos a lo serio. Porque el Pachá tiene talento. Demasiado. Héctor, una palabra de agradecimiento a tanta gente que durante más de 20 años de carrera... 22 años. 22 años de carrera te ha dado todo el respaldo. Un abrazo que le externe a los hispanos que se han contaminado o contagiado con tu música. Que ha alegrado muchísimos corazones en los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Bueno, sí, agradecerle a todo el mundo, a toda la gente que me ha apoyado, que ha puesto su granito de arena en este proyecto nuestro. Gracias a los países que se han sumado, como es Honduras, El Salvador, Ecuador, los chilenos, Argentina. Había una gente de Siria. Eso parece que se le es huyendo de la guerra. Que estamos en Copacabana el 27 de febrero celebrando la independencia dominicana con nosotros. Es una señal de que nuestra música ha atrapasado fronteras. Yo me siento muy orgulloso del apoyo, del respaldo de la gente, de todos los latinos. Pero sobre todo de mi gente de la República Dominicana. Donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, nos respaldan y nos apoyan con mucho respeto. Y yo valoro mucho esa parte. Gracias de corazón. Héctor Acosta, el Torito, conversó para nosotros con una interesantísima información. Hay mucha tela para donde cortar en esta entrevista. Héctor, agradecerte como siempre la oportunidad que nos da para llevar tus palabras a tanta gente que ha seguido tu música. Y que también nos honran con su sintonía. Luis Enríquez, desde el Roosevelt Hotel 45, aquí en Manhattan, Nueva York. Continuamos. Un brinito para brindar. Bien, 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 bien. Un palo, un palo. Gracias. Gracias.